Acá nuevamente con un nuevo video, en esta ocasión les voy a mostrar lo que es la iluminación de bombillas LED C6, apagamos la luz para que puedan ver la diferencia, nos vamos a poner de frente para que puedan apreciar que la iluminación es únicamente de los silpines, no hay barra LED, vean, 3800 lúmenes por bombilla, muy buena iluminación, vamos a apagar nuevamente para que puedan ver la diferencia, si usted está interesado en adquirir estas bombillas nos puede escribir, nos puede llamar, contáctenos por WhatsApp y estamos para servirles, hasta pronto.